¿Estamos bien? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Bien, bien. Ah, quedamos todos como esperando. Es el delay. Tiempo de Zoom. Es un delay, me parece. Es como un delay ahí que llega un poquito. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo arrancan los signos? ¿Está complicada la cosa o no? ¿O es un viernes, un fin de semana tranquilo? El otro día hablamos de la parte económica y de toda la situación del COVID. Pero otro de los grandes temas que le importa a todos es, por ejemplo, el amor. Ah, hoy, siempre. ¿No? Levantaste la ceja y pusiste la cara de costado, no me asustes. Porque capaz que también podemos decir alguna cosa de eso. Porque este león, ya me dijiste que la jaula estaba chica. Todo mal. No sé cómo llegaste a tu casa el taurino como tu peón. No sé más, a ver. Mariela, ¿cómo arrancamos? ¿Con quién arrancamos? No, yo les comenté un poco por arriba del otro día, de que esto de la cuarentena, el estar todo el día muchas personas, a veces las parejas juntas... Mucho divorcio. ...ha causado problemas porque, claro, no están acostumbrados a tanta convivencia, cada uno tiene sus espacios, y hay signos que son un poco más independientes, que les gusta como poder moverse con tranquilidad, y el estar todos los días 24-7 ahí encerraditos, todavía encima, sabiendo que no se pueden mover, no es que no quieran, es que no pueden, ha causado divorcios, ha causado en otros lados, en otras parejas, revivir esa llama que estaba un poco por la rutina. Pero no les quiero ser de muy mala onda, ¿no? Pero bueno, el otro día recibí 1.709 preguntas de los televidentes. Primero, antes que nada, les voy a pedir que me tengan paciencia, porque 1.709, si contestaras, por días no me alcanza el año igual. Pero, ¿y cuál es el tema? El amor. El amor, el dinero, la salud, ¿cuál es el tema principal que nos preocupa a los uruguayos? El dinero, en este momento, está en el ranking, en el top. Está ahí en el top, porque bueno, obviamente, mucha gente que ya está terminando las fechas del seguro de paro, y no saben si lo van a volver a tomar en sus puestos, y eso causa mucha dificultad. Y obviamente que es algo que es muy claro, siempre fue igual, en todas las épocas, ¿no? Pero cuando hay problemas económicos, repercuten en la familia y en la pareja. Sin duda, sin duda que sí. Entonces ahí empieza la segunda pregunta, ¿qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y más cuando hay dos personas, de pronto, en el núcleo familiar, que son los que contribuyen a la economía, y ninguno de los dos está generando nada. Entonces, bueno, la pregunta, obvio, que más preocupa es la economía. Bien. Esa es una realidad. Mariela, arrancamos con Aries. Empezamos con Aries, y les voy a ir tirando tips, tips a cada signo, de cómo tienen que hacer para evitar las fricciones en la convivencia, y no solamente en la pareja, hijos. Hijos, hijos de todas las edades, y que no sabemos qué hacer con ellos, y que hay más de uno, que ya no saben qué hacer. Bueno, acá venimos ahora a los signos uno por uno, explicándoles cómo viene la mano. Perfecto. Mariela, lo vamos a dividir, ¿te parece? Así le damos un poquito de expectativa. Perfecto, me encanta. Porque aparte, ¿querés que te diga algo? En la primera interrupción que tengamos, tengo una noticia para dar. Así que, vamos con los primeros cuatro. Ah, noticia. Qué expectativa. Vamos primero con los primeros. Entonces, arrancamos con Aries. Aries, bueno, Aries es una persona que siempre, yo les digo, es un signo que las personas arianas necesitan que su cabeza funcione bien. Y para funcionar bien, pues son muy racionales, necesitan lo que es el tema trabajo. Ellos funcionan por ese lado. ¿Qué pasa en esta pandemia? Los que están en su casa trabajando, y acá viene la parte del amor, las parejas generalmente demandan más tiempo porque tienen más tiempo libre. Están todo el día ahí, o sea, demandan tiempo para muchas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, respeten al ariano en sus horarios de trabajo. Ellos no van a despegarse de sus obligaciones laborales, por más que estén en su casa. Siempre algo relacionado con su profesión o su trabajo, van a estar intentando hacer. Y si no lo pueden hacer, porque pueden ser que estén desocupados, van a buscarse alguna actividad que le genere también alguna obligación. Pero es porque ellos lo necesitan. Y acá viene la fricción si no tienen una pareja que entienda o que lo conozca lo suficiente, porque obviamente si uno demanda que le presten atención y el otro tiene atención puesta en otro lado, no por falta de amor, sino porque lo necesitan, puede haber fricciones. Así que a tenerles paciencia, dejadles sus espacios en sus tiempos porque ellos se van a ir manejando. Bien. Vamos ahora a los de Tauro. Los taurinos, bueno, les cuento. Los taurinos les encanta trabajar, pero ahora están como desinflados. Están como el toro que los largaron a pastar. Están tranquilos, no tienen mucha gana tampoco de generarse mucha cosa, así que déjenlos tranquilitos ahí. Y en el amor, como el taurino está relajado, está un poco desestresado, puede ser que en este momento esté como buscando más acercamientos con su pareja. Por lo tanto, si la pareja está acorde y afín a la situación, ahí puede haber como un resurgimiento de lo que tiene que ver esa chispita del amor, continúa, bueno, una segunda luna de miel, por decirlo así. Así que el taurino va a estar tranqui en sus horarios, su descanso y todo lo demás, pero va a querer como tener sus acercamientos. Bien. Seguimos con el... Ay, que Vitorio se está tan mal. Yo feliz. Perdón, seguimos. Vamos ahora con el signo de Géminis. Los geminianos. Silencio, por favor. Silencio. Mil actividades en una, Coco. Mil actividades en una, ¿no? Porque estás en 28.000 cosas, me imagino. ¿En serio? El geminiano es inquieto. No lo pueden tener quieto. Entonces, acá viene que, bueno, está como los geminianos adaptándose a la vida de estar, que tiene que estar adentro, un poco más adentro, más tranqui, y está disfrutando lo que es la familia, los hijos, el estar más en contacto con todo eso. Al geminiano lo que le pasa no va tanto por el amor carnal en este momento, sino por el amor familiar, está como dividiéndose los tiempos para poder colmar las expectativas de todos los miembros de la familia. Eso está muy bueno, ¿por qué? Porque va a lograr encastrar que todos estén cómodos y que no estén aburridos. Lo más difícil son los chicos. Yo vuelvo a decir, los grandes nos adaptamos, pero los niños quieren salir andando en bicicleta, quieren ir al parque, quieren hacer montones de cosas, ir a casa a los amiguitos, una cantidad de cosas que no entienden que esto es virtual. Así que, bueno, adaptarse. Los geminianos, adaptación total y hacer un poco como la base de las familias en esta época. Impecable. Bien. ¿Vamos al signo del cáncer? Dale. Cáncer. Los cancerianos aman su hogar, aman todo lo demás, y aman mantener a su pareja o a las personas que aman en un estado totalmente de alegría. Ellos cocinan para que el otro esté bien, se toman sus tiempos, le dedican todo el tiempo a que el otro se sienta a gusto y que quiera estar ahí con ellos. Así que para el canceriano, cero estrés. Él va a querer estar ahí o ella va a querer estar en su casa, manteniendo todo en orden, todo prolijo y que todo el mundo esté en paz y tranquilidad y con armonía. Así que a la gente de cáncer, esta pandemia no le vino mal, la cuarentena le está cayendo divino. Igualmente, ya está un poco como que las presiones de la familia lo está complicando, pero bueno, si tiene una pareja de cáncer, disfrútela. Perfecto. Impecable. Bueno, ya pasaron los primeros cuatro. Sí. Los primeros cuatro. Estén atentos al resto porque yo tengo algo para comentarles. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Acá tengo una predicción. ¿Qué es eso, Jorge Real? ¿Cómo? ¿Te acordás que tenía el sobrecito? Sí. ¿Viste que los magos tienen predicciones? Bueno, acá tengo una predicción. Permiso. ¿Qué es esto? Hoy es viernes. ¿Qué pasó? Y tu cuerpo lo sabe. Ya sé lo que me ibas a decir. ¿Qué es eso, la predicción? Ay, Dios mío. ¿Qué hay ahí? Solito. ¿Qué hay ahí adentro, Coco? Cuca, ¿vos sabés? No, no tengo ni idea. No, no tengo ni idea. Solo te voy a mostrar. No sé, pero a mí, ¿vos sabés si me dejaron afuera de esto? No, te juro, Lu, no sé nada. ¡Ah! Ay, pará. ¿Qué pasó, le dios? Acá hay una predicción. Hoy es viernes. Presten atención. 17. Mañana es 18 de julio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay alguien, una amiga, una enigmática amiga. No digo más nada, solamente, ¿hasta dónde tengo permitido? Hasta ahí no se entiende nada, no sabemos qué es lo que pasa. Enigmática amiga. Tengo un adelanto solo para difusión, decía cuando yo grababa los discos allá en la época de... Bueno, tengo un adelanto que mañana sábado se va a develar para todos ustedes. Mañana sábado. Pero claro, vos decís, Coco, mañana no están ustedes. Por eso lo tengo que develar ahora. Pero no en este momento. Mañana sábado, estén atentos. Lo que yo les voy a mostrar... Ya me la veo venir. En un ratito... ¡Ay, Dios! En un ratito distante nomás. Vamos a tener una exclusiva. Porque acá mi producción me lo consigue todo. Belú sabe algo. Lo voy a dejar acá. No, yo no sé, pero me la veo venir. Y después de la pausa... No, perdón. Después de la pausa, no. En instantes. Antes de ir a la tanda, les cuento. ¿Vos sabés, Cata? Todo el mundo sabe. ¿Todo el mundo sabe? ¿Cómo lo sabes? Yo vivo en la luna. ¿Vos no sabés? Yo vivo en la luna. No sé, pero viendo de quién viene, ya te estoy atando cabos. ¿Qué? ¿Qué atando cabos de qué? ¿Tenés algo que ver? No. ¿Qué te pensás que sos el ombligo del mundo? ¿Te pensás que hay un antes y un después? ¿Eh? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Yo me puedo ir antes hoy. ¿Cómo haces pegado, eh? Yo tengo que ir a Telemundo a hacer... Porque me pido... ¿A qué hora te voy a tener que ir? Valentina acaba de escribir que tengo que estar antes. No, no tiene que estar. Siempre le llega tarde a la pobre Valentina y te va a escribir. ¡Tarve! Por favor, atención. ¿Querés disfrutar? Hoy es viernes. ¿Querés disfrutar? ¿Tenés drin hoy? ¿Tenés tragos y eso? Sí, siempre. No tenés... No querés hacer... Realmente que Tauro dice que está... Tauro está... ¿Pero tenés algo para... Digo que Tauro está encendido. ¿Es algo armado para hoy? Vamos, Tauro, nomás. ¿Tenés sí o no? Que no, no, no tengo. Bueno, tendría que los tragos te los permito. Pena si vos querés una atención especializada. A ver qué. Confitería La Coruñosa. Coruñesa, La Coruñesa. Queremos contarles que...